Señora, ¿puede ver esto? El sol está matando a todo el mundo en cuanto aparece. No sabemos por qué ni cómo. Armand, el teniente te busca. Dicen que el sol está causando muertes en masa. Están actuando como si no fuera nada. Todo el mundo se verá afectado, así es. ¿Quiénes son ustedes? Un equipo de investigación submarina. Quedarse aquí sería un riesgo mayor. Tenemos que hallar ese refugio. Antes de que salga el sol, ¡vamos a hallar ese refugio! El sol va a salir, señor. Deberíamos empezar a sumergirnos. Ahora todos están nerviosos. Todos están bajo presión. Señor, según el protocolo. Al diablo con el protocolo. No podemos seguir el protocolo. No se diga más. ¡No, no! ¡Señor, no! ¡Abra! Todo y todos deben morir solo entonces. La Tierra podrá renacer. Porque el cambio de rumbo. Si usted arruina esto, tendrá una bala entre los ojos. No quiero morir. 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 No hay que morir.